Asco. La nariz se arruga, el labio superior se eleva. Desprecio. El extremo del labio se tensa y se levanta solo en un lado de la cara. Felicidad. Se forman patas de gallo, las mejillas se elevan, se aprecia movimiento en los músculos que mueven los ojos. Los espectadores de Fox ya han comenzado a mandarnos sus microexpresiones. Entra en foxtv.es y envíanos la tuya. Miénteme. Nueva serie. Primero en Fox.